Algo también que queremos platicarles es que el día de Reyes pasado, Juguetón llegó a hospitales infantiles de la Ciudad de México, con el propósito, por supuesto, de recordarle a los pequeños que no están solos y que vivieran un gran momento. Vamos a verlo. Las y los niños no deberían sentir dolor. Pero lamentablemente esa es la realidad de muchos pequeños en diversos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. En áreas infantiles, pequeños que luchan por su vida desde la cama de ese hospital. Pero a pesar de todo, ellos siguen soñando. Y nosotros siempre estaremos ahí para apoyarlos, para darles ánimo, fuerza y esperanza, tal como sucedió en la edición 28 de Juguetón. Así lo hemos hecho durante muchos años y en esta ocasión no será diferente, pues con tu apoyo lograremos una vez más regalar una caricia al corazón de los niños que se encuentran en una situación complicada de salud. Para alentarlos, para que sigan soñando, jugando, para que sigan sonriendo, porque Juguetón comparte sonrisas. La verdad es que un gran, un enorme gesto, porque estos chiquitines, pues hay que demostrarles, hay que regalarles un ratito de amor, un ratito de sonrisa, porque no la están pasando bien. Sin embargo, nosotros nos encargamos de que esa sonrisa que les podamos otorgar por un momento sea inolvidable para ellos. Así es, un día en el que puedan tomarse un respiro, sonreír y por supuesto, pues tener esta herramienta, este juguetito que los va a ayudar a pasar los días de una mejor manera. Sin duda alguna.